Ok, sí, sí, ajá, dímelo, vámonos Muchachos, bailen la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia cienaguera que se va en la suave zona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona La bailan en Santa Marta, Barranquilla y toda la zona La cumbia cienaguera que se va en la suave zona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Eso dicen los muchachos molina porque no toma La cumbia cienaguera que se va en la suave zona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Cumbia cumbia Sí, sí, sí Au Ok Al son de los tambores esa negra se amaña Y al sonar de una caña va brindando sus amores Es la negrona soledad la que goza la cumbia Esa negra se amaña por caramba con su pollera colora Por eso le digo a mi negrito al linda del patate Con su pollera colora se va meneando La nena sigue así desiguetando Con su pollera colora Y allá va acá lo va meneando soledad Con su pollera colora va acabando La negrona sigue bailando La negrona sigue bailando Vamos a su pollera colora Colombia te canto yo Dímelo mami Rocío tú eres bonita Y no te ha llegado tu suerte Dame una miradita Te loco yo estoy por comerte Rocío, Rocío, Rocío Ay si tu amor fuera mío Rocío, Rocío, Rocío No me niegues lo que te pido Hey, eh, 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 eh Mamie Ay blade baicoLa Rocío, tu eres bonita Y todos te miran a ti Dame una miradita, hará yo sentirme feliz Rocío, 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 ay si tu amor fuera mío Rocío, 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 no me niegues lo que te pido Agua Richo Bailando, gozando Partiendo México